Gracias por estar con CDN. Les saludamos para un boletín de noticias. El Consejo Económico y Social hoy realiza por segundo día el esfuerzo de concentrar a los actores políticos, los representantes de los principales partidos, para un acuerdo. Un acuerdo que ponga el contexto idóneo para unas elecciones que serán ya en pocos días. Tenemos a Daya Sena desde el lugar. Buenos días, Daya. Muchísimas gracias y buenos días. Actualmente nos encontramos frente a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una de las áreas que alberga el Consejo Económico y Social, donde de forma sorpresiva fue convocado para este jueves una reunión que el día de ayer se había aplazado y postergado sin fecha de parte de este Consejo Económico y Social con los actores del sistema político de la República Dominicana para tratar de buscar una solución tanto a la crisis electoral, institucional y política que se había vislumbrado en la República Dominicana a raíz de la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Como observan ya aquí en las imágenes, en esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ya se encuentran apostados en los alrededores miembros de la Policía Nacional quienes custodian a las personas y representantes y dirigentes políticos que hacen entrada a este diálogo que se prevé inicie justo a partir de las nueve hasta el momento. Ya han hecho entrada formal el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep Brache, y también ha hecho entrada el delegado político del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, José Ramón Fadula, además el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, quien también ofrecía algunas declaraciones sobre que ellos sí quieren que se lleven a cabo elecciones este 15 de marzo, unas elecciones extraordinarias municipales convocadas también por la Junta Central Electoral. Además de esto, y como ya escuchaban hace tan solo segundos, se encuentran en estos alrededores miembros de diversos movimientos ciudadanos quienes han venido a tocar calderos y también a exigir algunas reclamaciones. Vamos a ver si podemos conversar nuevamente con ellos, porque ya hace tan solo segundos ofrecimos unas declaraciones y vamos a ver, porque tienen también a partir de las nueve que ofrecer una rueda de prensa. Nosotros hasta el momento nos encontramos en vivo y ahí ellos se encuentran analizando los puntos que van a exponer. Resaltar que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, ofrecía también importantes declaraciones sobre que al menos eran unos 10 puntos que ellos tenían para sentar en esta mesa del diálogo que debemos recalcar también que el presidente o expresidente de la República Dominicana, Leónel Fernández, y también miembro y candidato presidencial por la fuerza del pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano, se negaba a asistir hasta este diálogo en presencia de Monseñor Agrippino Núñez Collado, porque entendía que había cierta parcialidad. Vamos a conversar con ustedes, que estamos en vivo para CDN, para que nos ofrezcan las declaraciones de parte de su rueda de prensa. Buenos días. Muy buenos días a todos. Sí, vamos a esperar que todos se acerquen. Voy a ir leyendo que estamos en vivo para CDN. Claro. Vamos a comenzar. Estas son las declaraciones de nuestro primer día de hoy. Bueno, ya ustedes estamos a punto de iniciar las declaraciones. Ella es Paloma Rodríguez, representante de uno de los movimientos quienes se han manifestado en estos últimos días frente a la Junta Central Electoral. Importantes declaraciones de esos jóvenes que habían estado frente a la Plaza de la Bandera, también sonando calderos y movilizándose vestidos de negros. Escuchemos ahora, Justa. A partir de lo ocurrido el miércoles 4 de marzo, cuando el Consejo Económico y Social convocó a los miembros de la Junta Central Electoral, el CONEP y los partidos mayoritarios a una reunión a puertas cerradas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma, moderada por Monseñor Agripino Núñez Collado. Acto que atenta contra la transparencia y la democracia exigida por la ciudadanía durante las protestas que se han llevado a cabo desde la suspensión de las elecciones municipales el pasado domingo 16 de febrero. Los movimientos civiles Somos Pueblo y Creo en Ti, en alianza con individuos y otros manifestantes, hicieron acto de presencia con un cacerolazo mientras los citados a la reunión hacían su entrada. La reunión fue suspendida, según alegaron Agripino y los miembros del CONEP, para realizar la inclusión de actores sociales. Sin embargo, las mismas entidades citaron a una nueva reunión en el día de hoy, jueves 5 de marzo, a las 9 am, una vez más a puertas cerradas, y sin la inclusión de los representantes de los manifestantes que han reclamado democracia y elecciones transparentes, luego de la suspensión de las pasadas elecciones municipales. Los grupos cívicos descarten y rechazan que el Consejo Económico y Social sea mediador de esta crisis y lleva a cabo el diálogo debido a que este es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente Danilo Medina, por lo que sería juez y parte. Señalan que, además, el CES está integrado en buena parte por los mismos que integraron la comisión que investigó una obra que es un símbolo de corrupción en el país y en el mundo, Punta Catalina, y que rindió un informe totalmente complaciente al gobierno. Por las razones antes mencionadas, los movimientos sociales Somos Pueblo, Creo en Ti, y Santiago Protesta, en alianza con otros grupos manifestantes indignados... Por... Ahí está, tenemos una transmisión totalmente en vivo, una incidencia de la tecnología. Los jóvenes a las afueras de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra objetan lo que está ocurriendo dentro, en un encuentro de partidos políticos en los que ellos consideran, en el que ellos consideran, debió también incluirse representación social de esa misma que en las últimas semanas ha estado reclamando mayor transparencia con miras a unas elecciones municipales que puedan deliberar a quienes se quieren en el poder sin ruidos. Mantenga la sintonía con CDN. Soy Addisburgo, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.